Dios, háblame. Una vez más, habla mi vida a través de tu palabra. Tu palabra bendita, tu palabra santa, tu palabra que transforma, cambia, redargulla, enseña, dirige, guía y vivifica. Háblame Dios, toca mi corazón, toca mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Job 29 de la Reina Valera 1960 Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salí a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, al menesterosos y a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inícuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Capítulo 30 ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso y asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de nebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mis sendas desbarataron. Se aprovecharon de mi quebrantamiento. Y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho. Se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor. Mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo. Y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento. Me hiciste cabalgar en él. Y desolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte. Y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido. Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto. Y mi flauta en voz de lamentadores. Capítulo 31 Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para limpio y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño? Péseme Dios en balanzas de justicia. Y conocerá mi integridad. ¿Si mis pasos se apartaron del camino? ¿Si mi corazón se fue tras mis ojos? ¿Y si algo se pegó a mis manos? ¿Si embre yo y otro coma? ¿Y si arrancaba mi siembra? ¿Si fue mi corazón engañado acerca de mujer? ¿Y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo? ¿Muela para otro mi mujer? ¿Y sobre ella otros se encorven? ¿Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces? ¿Porque es fuego que devoraría hasta el lavadón? ¿Y consumiría toda mi hacienda? ¿Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva? ¿Cuando ellos contendían conmigo? ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? ¿Y cuando él preguntara quién le respondería yo? ¿Qué le respondería yo? ¿El que en el vientre me hizo a mí no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? ¿Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda? ¿Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano? ¿Porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda? ¿Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo? ¿Si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron? ¿Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta? ¿Mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado? ¿Porque temía el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder? ¿Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú? ¿Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho? ¿Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa? ¿Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano? ¿Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano? ¿Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía? ¿Y me regocijé cuando le halló el mal? ¿Ni aun entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma? Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba afuera la noche, mis puertas abrían al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y al menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, testificará por mí. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos, y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Gracias Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras, Señor, el ejemplo de un hombre, igual que cualquier otro hombre, Señor, que se supo, que supo vivir de una manera íntegra delante de ti, que supo usar sus recursos para ayudar al necesitado, que supo usar su poder y su autoridad para ser un refugio, para ser, Señor, descanso para el necesitado. Señor, que vemos que Job no solamente ayudó con su consejo, con su sabiduría, pero con la riqueza, con sus pertenencias, las puso a tu posición, Señor, disposición para ayudar y dar, Señor, al que necesitara. Señor, y nos enseñas a nosotros, con ti más nosotros, que nos has dado la salvación sin merecerla, que has derramado bendiciones sobre nosotros. Señor, como no hemos de usar lo que tú nos has dado, Señor, para bendecir a los demás, poner nuestros recursos, Señor, a tu disposición, a tu servicio, sea un carro, sea una casa, sea el dinero, sea nuestras fuerzas, sea nuestro tiempo. Dios, te pertenecemos a ti. Señor, tú pagaste con sangre por nuestra vida, por salvarnos. Señor, de manera, Señor, que esclava, esclavos somos tuyos, voluntariamente, por amor, Señor, nos entregamos a ti, Señor, entregamos nuestros bienes, entregamos nuestra familia, Señor, nuestros hijos, te pertenecen, Dios. Señor, que si tú no hubieras llegado en el tiempo que llegaste, probablemente yo ya no existiría, Señor. Señor, la vida se me estaba acabando cuando tú llegaste a mi vida. No hallaba salida ya más, Señor. Señor, gracias, Dios. Señor, y ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir entregados, apasionados por ti. Señor, si hijo, aún no conociendo la salvación de Jesucristo, Señor, se entregó en integridad, se entregó completamente, Señor, a ti, entregando sus bienes, entregando, no poniendo su fe en el oro, no poniendo su confianza, Señor, en las cosas de este mundo, sino poniendo su confianza en ti, en el Omnipotente, Señor. ¿Cómo no nosotros, conociendo la historia, conociendo tu palabra, conociendo tu verdad, Señor, tu fidelidad, Señor, la salvación a través de Jesucristo, ¿cómo no hemos de tratar de vivir, Señor, íntegramente delante de ti? ¿Cómo no hemos de entregarnos completamente a tu servicio, Señor, a tu voluntad, Señor? ¿Cómo no hemos de entregar nuestros sueños en tus manos, Señor? Que tus sueños sean nuestros sueños, que tus planes sean nuestros planes, que tus propósitos sean nuestros propósitos, Dios. Aquí estamos, Dios. Gracias por esa bondad tan infinita que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo, Dios, para poder, Señor, vivir, Señor, de la manera que a ti te agrada, Dios. Señor, para rendirnos completamente a ti, rendirnos, Señor, lo que tenemos, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros hijos, son tus hijos, Dios. Señor, aquí estamos. Haz como tú quieras, Dios. Nomás no nos sueltes de tu mano, Señor, no nos sueltes. No permitas, Señor, que te fallemos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Amén.